Venezuela, otra vez en el centro de la escena, otra vez Iván, bueno, desde hace mucho tiempo está en el centro de la escena, este país sudamericano que vivió en las últimas horas esta pantomima de la convención constituyente con la cual Maduro pretende eternizarse en el poder. Afortunadamente cada vez más países se suman al repudio y al no reconocimiento a este acto que se realizó este domingo, empezó la Argentina, se sumaron luego Perú, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, España y ahora siguen otros países europeos también sumándose al repudio a esto que propuso el gobierno de Maduro en Venezuela y que además ha ocasionado alrededor de 16 o 17 muertos como consecuencia de las protestas. Si había algo para graficar de esta ridiculez que se hizo en Venezuela con el propósito de legalizar lo que a todas luces es un acto de demagogia, de populismo y de tiranía en el ejercicio del poder, quedó reflejado en ese episodio cuando Maduro intentó de alguna manera concientizar a la población de la necesidad del voto y tratar de ejemplificar cómo había que hacerlo con el famoso carnet de la patria. Y ese carnet de la patria del propio Nicolás Maduro fue mostrado a una auxiliar, a un ayudante, para que con su teléfono celular lo escaneara y se lo mostrara a la gente. Cuando escanearon con el teléfono celular salió una leyenda donde decía esta persona no está registrada o el carnet fue dado de baja. Obviamente la imagen de la televisión venezolana inmediatamente salió de ese primer plano del teléfono y se fue al plano general de Maduro, quien recomponiendo como pudo su persona trató de seguir adelante con el discurso, obviamente con el populismo instalado en el poder desde Venezuela desde hace mucho tiempo. Un sello de calidad del populismo, diríamos, de la demagogia de los populismos latinoamericanos y quizá de otras partes del mundo también. La farsa, la mentira, el fraude, hasta mostrando un carnet inválido del propio presidente de Venezuela. Una muestra más de lo que se vive en Venezuela hoy.